Son muchas opciones, muchas alternativas. La idea es que el cliente adquiera un reloj inteligente y que cumpla las funciones que necesita, que básicamente son las de notificaciones de todas las aplicaciones. El tema de deporte, porque mucha gente lo usa para salir a correr, para salir a caminar, para hacer cualquier tipo de actividad física. Mediciones en cuanto a lo que son calorías, kilómetros recorridos, bueno, pulsaciones, bueno, recomendaciones en cuanto a lo que es peso, altura, de acuerdo a cada, o sea, es una configuración directamente que va con el teléfono y con cada uno. Bien, es decir que imagino yo que a mayor costo, a mayor teléfono sofisticado, mayores son las bondades y las prestaciones. Claro, justamente, mayor, digamos, como vos decís, el costo, o sea, conectan con cualquier teléfono. Eso para arrancar que la gente lo tenga en cuenta, que no hace falta tener un teléfono de un cierto valor para poder tener un reloj inteligente. Bien. Y los relojes rondan, como siempre digo, hay precio para todos los gustos, desde los 10.000, 12.000 pesos en adelante, hasta 20, 25, 30, y hay también relojes de marcas muy reconocidas, que también sobrepasan, digamos, ese valor, pero básicamente en el segmento que la gente, digamos, lo utiliza para lo que lo utiliza, dentro de esos costos hay mucha variedad, hay muchas opciones. Bien, ¿tienen garantías? Sí, todos los relojes tienen garantías, como cualquier equipo celular, por 12 meses. Muy bien. ¿Cuáles son las marcas con las que están trabajando, Florencia? Básicamente lo que es Xiaomi, que es una marca muy reconocida en el mercado mundial, no solamente acá. Xiaomi, algo de Samsung. Inyo, que es una marca que, digamos, que está innovando un montón, no solamente en relojes. Y, bueno, Hilu, pero todo lo que le estamos ofreciendo tiene durabilidad de batería entre una semana y 10 días, que eso es lo más importante, y las funciones de notificaciones que todos lo tienen. Bien. Hay como una tendencia, ¿no?, a la utilización de este tipo de relojes inteligentes. Tal vez es incluso hasta menos grosero en una conversación uno observar simuladamente el teléfono que estar pendiente del celular. Sí, quién llamó, quién me mandó mensaje. También funciona para el tema de alarmas, porque muchas veces uno se va a dormir y, bueno, en todo caso, además de sentir el ruido, la notificación de la alarma, vibra la pulsera. Así que también eso es importante. Y, sí, hay relojes que también pueden contestar llamadas desde el mismo reloj, hablar desde el mismo reloj, no hace falta hablar desde el teléfono. Bien. ¿La configuración es relativamente sencilla? Sí, es relativamente sencilla. Se escanea un código QR que viene en la caja de cada reloj y automáticamente se conecta vía Bluetooth o en el celular. Muy bien. Bueno, hacer la consulta pertinente. ¿Y las formas de pago? Nosotros trabajamos con todas las tarjetas de crédito, nacionales, locales, y también trabajamos con tarjetas jerárquicos, que esa es una nueva incorporación, para que toda la gente lo sepa, lo conozca, no solo a nivel relojes, sino todos los productos que se comercializan en el local. Es decir que todos aquellos que tengan jerárquico salud pueden también efectuar una compra con los beneficios que ya conocen. Exactamente. Con la misma tarjeta con la que el usuario va de su médico, viene al local y le podemos hacer una financiación de tres cuotas sin interés, como tienen la mayoría de las tarjetas, y hay cuotas fijas, hasta 12 cuotas, con una tasa muy, muy bajita que está realmente para aprovechar. Muy bien. Bueno, atención a todos los afiliados a Jerárquico Salud. Digo, a veces uno cuando piensa en las prestaciones de prepagas no termina de dimensionar los alcances. Sí, realmente es una muy buena opción, porque además, como yo le digo a los clientes, cuando se acercan, lo bueno está en que de repente uno la tarjeta de crédito Visa o la tarjeta de crédito de su banco trata de guardarla para algún gasto que no pueda realizar dentro de la ciudad, de repente. Y bueno, la tarjeta de Jerárquico nos da su opción de financiación, que es iguales que las demás, iguales que las tarjetas mutuales central argentino, y muy buenas opciones. Muy bien. A todo esto siguen entrando teléfonos. Sí, por supuesto. Hay stock para... Tenemos un montón de modelos de equipos para todos los gustos. Muy bien. ¿Y cuáles son los que más se llevan últimamente? Difundimos en la última vez, charlábamos con Uriel, alguna línea de Samsung. Sí, Samsung, Motorola. Como siempre digo, hay para todos los gustos. Tenemos equipos desde los 45.000 pesos para arrancar, y equipos de 50, de 60, siempre la mayoría hoy está en un rango medio, más que nada por el tema de aplicaciones, que es lo que más espacio nos está ocupando. Muy bien. Florencia, muchas gracias. ¿Recordando dónde está Redmóvil? Bueno, la nueva dirección es Belgrano 0182, la zona norte de la ciudad, y las entrecalles Leandro Alem y pasaje Isidoro Mulín.